Una de las experiencias que puede ser agradable o una pesadilla en esta temporada es la compra de regalos. 2. Hay personas a las que se les facilita escoger el presente perfecto y contagiarse del espíritu navideño, y otras para las cuales entrar a las tiendas repletas de gente es un verdadero suplicio. 3. A esto hay que sumarle el intercambio de regalos de la oficina. Suele pasar que la suerte no está de tu lado y te toca obsequiarle a alguien que no ubicas, que no has visto, simplemente, que no es de tus favoritos. 4. Si acordaron obsequiar con un tema, entonces no hay problema, pero si no y aparte fijaron un precio, la situación se complica y es cuando pasa por nuestra cabeza la posibilidad de recurrir al tan temido, roperazo, que padre regalo, en una encuesta realizada. Por el sitio declasificado o segundamano.mx, dada a conocer a principios de este año, el 58% de las personas aseguró que el presente que recibió no fue de su agrado y pensó en regalarlo o cambiarlo directo en la tienda. 5. También se reveló que el 80% de los mexicanos recurren al regiftín, es decir, deshacerse de los regalos no deseados vendiéndolos en internet y más del 30% obtiene ganancias entre los 500 y 2.000 pesos. 6. Reglas de oro Las víctimas del, roperazo, son muchísimas, partamos del hecho que no está mal reciclar regalos pero hay que hacerlo con cautela. ¿Estás seguro de que no te lo dio algún familiar y que está en buenas condiciones? Si es así, lo puedes hacer, aunque no es lo más recomendable. 7. Si no quieres ser la comidilla, de la oficina, mejor evítalo y sigue estas sencillas reglas. 8. Investiga Puedes preguntarle a la persona que te tocó sobre sus gustos musicales, hobbies y si le gustan los chocolates o el vino. Un regalo de segunda mano es no pensar en el otro. Tiempo ya que tienes la información, acude a la tienda de tu preferencia, incluso, puedes recurrir a tiendas online para comprarlo. Recuerda, el, roperazo, es una salida fácil. Inversión establece el presupuesto que vas a gastar. Punto. Ese dinero es fruto de tu trabajo, pero si aceptas participar en un intercambio es para compartir con alguien más y reciclar es, dar algo que ni siquiera te costó. ¡Suscríbete al canal!